¿Por qué hay un virus? ¿A que sí? Sí, por el coronavirus. Sí, porque está el coronavirus y si tocas una cosa que ha tocado otra, puedes colocar el coronavirus. Un virus que es que no sé cómo explicarlo. Pues es redondo. No se ve porque es muy pequeñito, así. Más pequeño que la pata de una amiga. Y te haga tantas cosas. Es un virus que es un virus que es un virus que infectaba las personas grandes. Es redondo. Más o menos me lo imagino como redondito verde con pinchos morados y con una corona. Es este. Y le hice este fondo y, bueno, aquí sale varia gente muerta. Pues no sé. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues me parece bien porque así entre todos igual conseguimos que muera menos gente. Que me gustaría reventar al coronavirus a puñetazo y también me gustaría poder salir de casa aunque sea libremente unos 50 horas al día por lo menos. ¿Shopar now? Besar katun y de familia. Besar katun y de laguna. Y hol mar tu escuela. Sí. Jugar y correr en la calle y amigos y amigas y la escualca. Salir a la calle con amigos o ir al cole. Ver a la gente que me cae bien. ir a la pelu pues es que yo y Oyan y mis amigos de Chile que solo tengo 3 por cierto bueno 3, solo tengo 2 Oyan y Mara pues es que queríamos hacer aquí como una debajo de la tierra queríamos hacer como una como una casita por debajo de la tierra y ahora no podemos bye no la ageten daba tareas por internet eta no le gusten da primavera a un diago o da berria a un diago eta a un diago ageten ah, si hemos estado haciendo pizza también he descubierto que la plastilina también se me da bien pues que se me da muy bien pintar y que sin salir de casa también alguien se lo puede pasar bien ayer o pasó mañana por ahí ¿no? que va ah, yo a, no te has charla a eso y que eri y que eri y que eri le ta y que eri le pues querría ir a la escuela para hablar con mis amigos y amigas compartir como nos ha ido la cuarentena y sobre todo jugar tomar un helado de mango y maracuilla ir al parque y jugar con mis amigos Luan, Ya y Erika y más amigos míos ee, ui, tagoiski tiki tiki seren esto te gusta ni una familia ni una familia va a carri y que usted no es videollamada pesca batas pesa garriada muy bien a veces me aburro o sea, prefiero un día normal pero tampoco es que esté demasiado mal el aburrimiento aburrimiento pienso, muy bien estoy bien porque yo soy muy casero prefiero estar en casa lo vivo muy bien porque tengo un jardín y puedo salir a la calle a jugar Ani y Mónic echan gaira chanais me gustaría preguntarles si quieren ser policías ¿cómo os habéis portado? pues me gustaría decirles a ver si querían celebrar mi cumple cuando se pase todo esto creo que sea un cumple sorpresa si quieres acabamos la entrevista ya a ver ¡Gracias!